¿Qué es la entrevista en formato audio? Bueno, saltó la noticia la semana pasada de que el compañero Juanjo Basterra había sido despedido de Garanais, donde, aunque él diga que no, lo voy a decir yo, era una especie de institución. Y bueno, detrás de su despido, pues bueno, quien más que menos sabe que los motivos son ideológicos. Casa de Brujas se tituló la nota con la que dio a conocer su despido. Entonces me he puesto en contacto con Juanjo para que de una forma más directa pueda contar los pormenores de todo este triste episodio. Y bueno, Juanjo, como esta entrevista se va a ver también fuera de Euskal Herria, he comentado que en el mundo periodístico vasco, sin falsa modestia por tu parte, eres una auténtica institución. Pero fuera de Euskal Herria igual la gente no te conoce tanto. Un poco, ¿por qué no nos comentas quién es Juanjo Basterra, no? Pues yo, una persona humilde, no tengo nada del otro mundo. Soy periodista, llevo desde el año 82 en el audio haciendo cosas de periodismo en distintos medios. En el 88 empecé en Egui, en el audio, hacíamos todos los días una página, menos el lunes, que no salió el periodismo. Y ahí empezamos. Poco a poco, luego fui a Gasteiz, también con Egui. Antes estuve también de... Antes nos llamaban corresponsables porque antes era diferente, claro, ahora cambia mucho esto. Y también estuve en Deia, en el Correo, también hice colaboraciones en el Correo, con Radio Victoria, con la Agencia EF incluso, con muchas cosas. O sea, ahí es donde me pedían. Y ahí estuvimos desde el principio. Yo cuando empecé, pues era la época de la reconversión industrial en el audio, en aquella zona, una zona muy castigada, además. Lo que pasa, perdona si te he cortado, es que periodista sí, pero con unas implicaciones obreristas muy pronunciadas, muy importantes. Yo creo que eres una persona, salvando las distancias, estamos hablando de un político, tú eres un periodista, de la onda de Perico Solavarría. Con esa sensibilidad obrera, con esa sensibilidad que siempre ha habido en la izquierda y en el chale, y que lamentablemente, al menos yo pienso, que se está perdiendo. Sí, yo soy hijo de un obrero y de una ama de casa, y yo he vivido eso hoy, y sé cómo funciona todo este mundo. Perico Solavarría yo lo he conocido ya en la última etapa, al final, así, de cerca. Yo siempre lo he conocido, pues como todo el mundo, de ser un líder político y obrero, pero lo he conocido de cerca. Pero bueno, yo en Laudio también conocí a otra gente, Manolo González del Betis, uno que vino a Laudio hace ya muchos años expulsado de Andalucía. Y que siempre lo he recordado a él, y bueno, era también un obrero, y bueno, yo... Y luego, es cierto que, viendo lo que pasó con la reconversión industrial, pues te afianzas más, ¿no?, con la gente. Pero bueno, sí, yo he estado cerca de, sobre todo de la gente, la gente que tiene poco, la gente pobre, la gente obrera, y siempre me ha parecido que era más, era mejor defender a esos que al que tiene mucho, porque el que tiene mucho te manda una nota y con que le pongas la nota ya vale. Pero al obrero le tienes que sacar ahí unas cosas y buscar todas las, bueno, pues las contradicciones que se producen con el capital, con la empresa, con otros trabajadores y todo eso, ¿no? Pero bueno, pero, además es que Laudio y la zona aquella de Ayala es una zona también obrera, ¿no?, como otras zonas... Como Carraldea, Hernán y Alde, toda aquella zona, Eibar, toda esa zona también, ¿no? Y aquellas son zonas que eran muchas obreras siempre, ¿no? Y estaba ahí en la calle. Y yo, pues, sí, mamé de eso. Y entonces, pues, lo he mantenido siempre y he tratado con mis errores y con mis aciertos también, claro, evidentemente, pero también he estado ahí. Con tantos años de trabajo en, primero en Egil, luego en Garanais, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tú vives cuando cierran Egil, cuando el Estado español decide acabar con aquel proyecto y la famosa frase de Aznar, ¿no? Se pensaban que no nos íbamos a atrever. Entonces, aquello fue un hecho que me imagino que te marcaría, ¿no? Os marcaría todas a los que solamente éramos lectores, ¿no os marcó? No digo a los que érais trabajadores de... Sí, porque nosotros, yo todas las mañanas iba de laudio a Gasteiz y aquel día, pues, nos llamó el que era el responsable de la delegación, Iñaki Irión, que ahora todavía está en Ungara también, para decirnos lo que había pasado y quedamos un poco más, pues, no sé, a unos metros de donde teníamos la redacción para la... pues, nos contó un poco lo que había pasado exactamente, que ya nos habíamos enterado que habían cerrado el periódico, nada más. Y nos acercamos allí y estaba la Guardia Civil, estaba tomada aquí por la Guardia Civil, no nos dejaron entrar, nos dijeron que no podíamos entrar. Y a partir de ahí, pues, nos pusimos, hicimos una pancarta, nos colocamos allí y, bueno, pues, sí, era una cosa que veíamos totalmente injusta y, además, que luego, pues, bueno, poco a poco se fue moviendo todo y es cierto que después, cuando, digamos, desaparece Egin, se empieza a hacer Euskadi Información y todo esto, e íbamos colaborando. Yo en laudio hacía el audio Información, una especie que lo metíamos también con Euskadi Información para seguir dando un poco de información allí y luego es cuando nace ya Gara, ¿no? Quería hablar de eso. Gara no es un periódico como los demás. Gara no nace de unas inversiones que hace este, aquel banco, esta, aquel corporación. Gara es un periódico que nace de aportaciones modestas de un montón de gente, ¿no? No me quiero poner medallas, pero, bueno, yo mismo, junto con otro familiar, pues, compramos un par de acciones, ¿no? Y Gara nace del pueblo, es el pueblo el que... Egin también nace del pueblo. También es cierto, es cierto. Entonces, un poco, coméntanos, ¿no?, un poco por encima, ¿no?, cómo nace Gara... Sí, no, pues, nació allí, en ese momento que dices tú, en el... Estábamos desde, fíjate, pues, desde el julio que fue cuando cerraron, el 15 de julio, es el cierre efectivo ya, que casualidad casi ha correspondido con el despido mío objetivo que fue el 8 de julio. O sea, es una triste coincidencia, que también la he remarcado yo, pero bueno, pero desde allí, pues, hasta diciembre estuvieron ahí y en enero, el 29 de enero, salió la primera edición de Gara. Nos salimos todos, evidentemente, porque a todos no nos cogieron, el equipo de investigación se quedó fuera y muchos compañeros más, es cierto que quiero decir. Hay algunos que ahora, por ejemplo, con todo lo mío, pues, a uno me ha escrito y me ha dicho que no hicimos nada porque ellos se quedaron fuera. Claro, era otra empresa, de la otra circunstancia, ya no sé si se podía hacer algo, ellos tampoco lo hicieron. Pero bueno, tampoco no quiero, no voy a entrar en pugnes con compañeros de si hicimos, si no hicimos y tal. Pero a partir de ahí, nació, nació un periódico, era un tocho de periódico, porque yo me acuerdo de que el tipo de letra era pequeño, para hacer una, para rellenar una página, te las veías, y luego tenía todos los días un cuadernillo, de Quirola, de Ecología, y de Basarritarras, pues, había de todo, cultura, había de libros, bueno, había de todo. De todas formas, una pregunta así que te quería hacer, ¿no? En aquellos primeros años o meses de Gara, que nace en el contexto de Lizarra Baraz y etc., ¿notas que había ya diferencias entre el EIN antiguo y Gara? Sí, no lo hubiera, hombre. Te acordarás que popularmente la gente alegría le llamaba el parte de Gara, solía decir. Pero Gara, cuando lo teníamos en nuestras manos, comentábamos, está bien, pero no es serio. Sí, era diferente, era diferente, había cambiado, o sea, estábamos cambiando, es verdad. Algunas cosas se fueron dulcificando y así, ¿no? Y aparte que, al principio, aunque no nos lo dijeron a los currelas, por así decirlo, no, pero sí que había ahí un cambio de rumbo y que, bueno, que luego se ha ido a dar bastón un poco de tiempo, ¿no? Pues, hombre, el principal motivo, el no tener el equipo de investigación ya suponía una cosa, ¿no? Porque con eso sí que habíamos conseguido, bueno, arrinconar al PNV en alguna circunstancia, cosa que a partir de ahí, pues, bueno, eso cambió un poco. Y éramos ya, sí, éramos otro periódico que, en teoría, sí que estaba con la gente, en teoría, era para defender a la gente sin, a la gente sin voz, como se decía, ¿no? En defensa de la gente sin voz. Lo que pasa es que, claro, luego también, claro, ahora también ha tenido un proceso que ha ido a la par que la política, ¿no? Que la política también, pues, ha ido girando, ¿no? Ha ido girando, ha ido girando y estamos en un giro de 180 grados con lo que conocimos antes, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, ha ido ahí. Bueno, entrando ya casi de lleno en las circunstancias por las que hemos concertado esa entrevista, comentas que es el día 8 de julio cuando te despiden. Sí. Pero antes del 8 de julio ha ido una serie de meses en los que, lo voy a decir de una forma suave, te hace la vida imposible. Remarco, lo he dicho de una forma suave. Te hace la vida imposible, no te dejan trabajar en condiciones, te ponen muchas pegas. ¿Eso es así o igual me he pasado con el calificativo? No, bueno, los últimos 5 años me cambiaron de sección. De economía me pasaron la agenda y la agenda no tenía nada que ver con esto. Yo rellenaba conciertos, teatro y cosas de estas. O sea, y era rellenar. Era lo que justo me mandaban, no tenía ninguna capacidad de nada. Es cierto que ahora con el tema del COVID-19 pasó que empezamos a teletrabajar y yo empecé también a trabajar mis temas. Yo, en este tiempo, desde marzo hasta junio, bueno, trabajé hasta el 22 de julio. Pues he metido muchas cosas, he metido entrevistas con el tema del amiento, he metido, he hecho bastantes cosas, he hecho cosas, he tenido que decir cosas que hacía yo antes y yo, la verdad que dije, igual es que hemos cambiado otra vez de mala cosa. Me han levantado este periodo que he tenido de castigo, por así decirlo. Pero, claro, luego llegó al final, creo que fue el 19 de junio, por ahí, y me dijeron que iban a tener una reunión porque me querían hacer una oferta para que me fuera. Y como ya les conozco, porque ya no era la primera oferta que recibía de ese estilo, me dijeron que podía ir con alguien, acompañado, y fue cuando me propusieron allí el despido, ojetivo, por circunstancias económicas. Eso es, un poco el argumento que tiene la empresa, Orain S.A., que la... Vaigorri. Vaigorri, perdón. Orain S.A. era el adorado. Vaigorri, ese es el argumento que te da, es motivos económicos, pero pensamos, y de hecho en las redes sociales es un clamor, que los motivos reales son ideológicos, son... Eres una persona molesta, que les molesta, molesta para ellos, y sencillamente se quieren deshacer de ti. Sí, porque cuando me cambiaron de sección, utilizaron un artificio de la derecha de mañana, me quitaron de allí, supongo que les molestaba que sacara ciertos temas, o que estuviera encima de ciertos temas, aparte ya de los temas ya internos sindicales, de que yo siempre me había opuesto a los despidos y a ciertas formas de gestionar la empresa. ¿Sabes? Gente que les hacían la prueba para ver si valían y en menos de 20 días los mandaban a la calle porque decían que no valían, cosa que no creo que nadie esté capacitado para decir si uno es bueno o malo en menos de 15 días, trabajando según llegas. Pero bueno, y entonces pues yo creo que todo eso, pues influyó un poco, ¿no? Y... ¿qué le vamos a hacer? Pero un tema que ha causado especial estupor, a mí por lo menos me ha causado especial estupor, tampoco me sorprenda demasiado, pero sí que estupor y tristeza. Ha sido la estructura de LAF, ¿no? Porque... Sí, porque en esa reunión que tenemos... Yo, personalmente, perdóname que te cuento yo, personalmente, hasta hace 10 días, yo pensaba que LAF era un sindicato diferente a los demás. Y no me lo imaginaba en una actitud de estas. Entonces, ahora mismo estoy todavía en pleno shock con LAF. En esa reunión que tuvimos, que fue el 23 o 24 de junio, lo primero que nos dice la empresa es que esa oferta que me están haciendo a mí, que la han hecho a otra gente, cuatro se fueron de forma voluntaria y nos dijeron al principio que seis, que luego no nos lo quisieron confirmar, que otros seis también nos íbamos a ir, estaban hablando con LAF. Claro, cuando a ti te dicen que has hablado con LAF, y yo, hasta ese día, era cilio de LAF, dije yo, joder, pues a mí no me han dicho nada. Y si es un plan de prejubilaciones, como dicen ellos, como luego ha dicho LAF en una misiva que ha enviado por ahí, una circular interna, que era un plan de prejubilaciones, pues lo que yo sepa, he visto muchos planes de prejubilaciones y he escrito sobre muchos planes, se hacía eso, pero no. Toda la gente, ¿no? Cogían y miraban toda la gente. Entonces, a partir de ahí, pues pasó eso, que yo al día siguiente fui a la caja, eché para atrás el recibo y puse una traba para que no me mandaran más recibos. Y LAF, que no se han puesto en contacto conmigo en ningún momento, yo soy afiliado y he estado, en dos períodos he representado, he sido delegado sindical, ¿verdad? Y no se han puesto en contacto conmigo y al de tres, cuatro días después me llamaron a ver qué había pasado con el recibo, a ver si tenía problemas económicos que lo habían devuelto. O sea, claro, cuando tú entras en esa dinámica, pues ya te interesa más la parte económica que es mi situación personal, sabiendo que a mí, es cierto, me tenía ya con el punto de mira marcado porque me habían intentado echar antes, pero no pudieron y ahora, pues sí. Bueno, la disculpa que yo creo que hay ahora es que con toda esta historia que les han metido la deuda de EGID y todo esto, han recaudado mucho dinero entre la gente, entre la población, entre la buena gente, voy a decir, de Euskal Herria, porque eso es cierto, porque hay mucha gente que luego confía en todo esto, aunque las prácticas sean parecidas a las de cualquier otra empresa, a cualquier otra empresa periodística, o bueno, me da igual también cualquier otra, pero estamos hablando del sector periodístico, y entonces, pues yo creo que como ahora tenían dinero, pues han aprovechado para hacer la quita, porque claro, si es por circunstancias económicas, sin que yo quiera echar a nadie, con una antigüedad de 21 años y 6 meses que tengo yo en Gara, pues hombre, se me ocurre que podían haber hecho una variante, hechas a otros que llevan menos tiempo y las tienes que indemnizar por menos, podría ser, y además gente igual más joven que podría tener una salida, que yo tengo 57 años, que todavía yo para cuando me pueda jubilar o me podría haber jubilado con el 100% vamos a echarle, pues todavía hasta los 67 años o cerca de los 67 años iba a tener que estar trabajando, por lo tanto, claro, ya las razones económicas ya han perdido peso con este argumento, a pesar de que ellos lo mantienen, entonces, pues bueno, pues sí, ellos me tenían en el punto de mira y es cierto, pero porque como ellos lo saben, porque la gente lo sabe, pues supongo que debiera haber tenido una prestancia más adecuada conmigo, teniendo en cuenta que yo ya había sido delegado subido y hemos tenido muchas batallas juntos, con las cosas que estás contando, que yo lo digo sinceramente, además eso va a salir en vídeo y no podré luego negarlo, ya está en vídeo, a mí me sigue produciendo tristeza, porque aunque hace mucho tiempo que tengo una discrepancia terrible con Gara, con lo que ha sido históricamente la izquierda de Berchale, pues porque al final te duele, lo que ha sido tu casa un montón de años que decía, que al final da la sensación que hace 20 años o 25 no sé cuántos, Arná dijo, ¿acaso se pensaban que no nos íbamos a atrever? Y ahora es el señor director de Gara, creo que viene aquí Sotos, el que eufemísticamente ha dicho lo mismo, ¿acaso se pensaban que no nos íbamos a atrever? Sí, y el consejero delegado, Juan de Plaza. Sí, sí, efectivamente, a mí la primera vez el que me vino, que me quiso echar hace ya unos años era Juan de Plaza, me vino, me dijo que me querían fuera del periódico y yo les dije que me echara, y no, no me echaron, supongo que entonces todavía estábamos en suspensión de pagos y estaba el tema de la deuda todavía por dilucidar y no se atrevieron porque bueno, porque si yo llevaba al juzgado supongo que habría que presentar muchos números o muchas cuentas y tal, pero sí, estaba ahí. Te voy a hacer una pregunta difícil, de la que... Si puedo te la contesto. Al menos públicamente no has dicho nada sobre el tema, nadie ha dicho nada sobre el tema, pero yo lo voy a poner encima de la mesa, ¿no? Creo que detrás de este despido y de otras cosas que han pasado en el mundo de la izquierda de El Chale, Está Sortu. ¿Piensas que Sortu, partido político Sortu, tiene capacidades para influir en determinados movimientos populares, sindicales, periódicos, etc., para decir, este fuera, este fuera, este fuera? Y si me equivoco, pues que... Pues nada, pido disculpas, no pasa nada. Si me equivoco, pido disculpas a Sortu. Pero si es cierto, pues bueno. No lo sé exactamente, no lo sé. Sí que es cierto, sí que es cierto que algunas cosas que he escrito luego después, fuera del periódico, porque ahí no podía, he estado colaborando con el periodista Canalla, he escrito en mi blog y así, y sí que es... que le hacía algo igual alguna entrevista a Chiqui Muñoz. Y los de Sortu, es verdad, los de Sortu se quejaban de muchas veces de los titulares que producía Chiqui Muñoz, ¿eh? Y decía que no era la época de eso. ¿Yo qué quisiera? Pues no sé. Supongo que hay una afilidad en el control del periódico por parte de la izquierda del chaleo oficial que ahí está pues desde H. Bilbo a Sortu, por decirlo, los más destacados. Posiblemente, no sé. No tengo ninguna prueba directa de lo que ellos, pero vamos. Pero sí que es cierto, ya te digo, que cuando he tenido algunos encontronazos así de estos y pues llamaban de Sortu y le decían al responsable de la página del periodista Canalla le llamaban y le decían a qué pasaba y tal y no sé qué. Y bueno, luego con temas de amianto en mi pueblo con el D. H. Bilbo también he tenido algunos problemas y supongo que todo eso va pesando. Y luego, pues sí, es cierto. Yo me he decantado a favor de la amnistía y he estado sacando cosas de la amnistía y también lo entiendo. Iñaki Soto que me trató de amordazar o silenciar pasándome agenda, pues no lo pudo hacer al final. Se tuvo que, se lo ha tenido que y ha aprovechado, está claro, porque yo sacaba ahí en el periodista Canalla, sacaba mi Twitter en el Facebook y iba sacando esas cosas y esas cosas no les gustan a ellos. Y yo, pues bueno, yo por ejemplo el tema de la amnistía y otras cosas, pues yo siempre he peleado por eso. Entonces, no sé por qué tengo que dejar de pelear por eso y por otras cosas, por la defensa de la clase trabajadora y de los derechos de la clase trabajadora en todo. Porque para mí, para mí, para mí, es más importante el obrero que el capitalista. Ese lo tiene fácil, camino fácil. El obrero, pues ya estamos viendo cómo está la situación ahora, cómo está acabando la cosa. Yo es que estoy cura con una media sonrisa porque cuando cuando nos hemos visto, donde habíamos quedado, has visto que me estaba despidiendo de mi pareja y le he comentado, es que este es de los míos, este es de una pegatina que tengo en casa más vieja que la leche y la tengo ahí como en paño que pone Euskadi independiente clase obrera al frente. Y yo soy de esa filosofía. Y yo también. No te quiero ya entretener mucho tiempo más porque solamente te quiero hacer dos preguntas más. Una, te voy a pedir que te mojes, ¿no? No lo digo porque cual sí que va a llover, pero pero sí que te voy a pedir que te mojes. Como ciudadano de pie, como abertzale de toda la vida, como independentista, como escartiarra, como ¿qué opinas? ¿Hacia dónde? ¿Qué están haciendo algunos de la ciudad abertzale? ¿Qué de este devenir que tanto malestar nos crea, no? A mí por lo menos. Pues yo creo que que han cambiado para mal, han cambiado el proceso, el sistema que teníamos donde la lucha está en la calle, la han cambiado por la lucha está en las instituciones, en alfombras rojas, como denunciaba Perico Solavarría, y yo creo que ese es el problema. Y están cambiando esa actitud que había antes, yo me acuerdo cuando estaba en el y cuando había presentaban una moción al Parlamento de cualquier cosa, primero la presentaba la moción, había movilizaciones, se iba al Parlamento, ahora es que salgo cosas muy contadas, muy contadas, ya no se hacen. y creo que eso, eso para mí, y yo creo que para la clase obrera, para la mayoría de la gente, yo creo que eso es malo. Perico yo siempre me decía que aunque haya cuatro con una pancarta, hay que sostener la pancarta y que se vea en la calle, porque eso, él siempre decía que solo la lucha que se abandona se pierde, y yo creo que estamos perdiendo esa lucha. la estamos cambiando por eso, por las alfombras rojas, por mover el culo ahí delante en el Parlamento, por los pasillos del Parlamento, si vienen muy ricos y acolchados, que tengan mucho dinero, es cierto, pero lo que pasa dentro no tiene nada que ver todo lo que se ve fuera, y eso yo creo que se está produciendo, y de hecho, con las últimas elecciones, el nivel de abstención, que ha llegado al 49,22%, todo supongo que no habrá sido por eso, pero sería para, supongo que alguno lo estará pensando, aunque no lo van a decir, porque nunca lo dicen, pero seguro que lo dicen. lo que es curioso, no va a incidir mucho en este tema, es que con el PNV más derechista de la historia, bueno, de la historia, por lo menos desde que somos, desde la muerte de Franco, el PNV se ha ido derechizando cada vez más, fíjate, ahora Ibarreche nos parece un ultrarojo, comparado con Urcullu, ¿no? Yo le conozco a Ibarreche mucho, porque llegó al ayuntamiento del audio, llegó yo, y esta la llegada. Es cierto, es de tu pueblo, ahora que lo dices, es cierto, es del audio. Ese llegó en las inundaciones, en el 83, en mayo creo que fue, cuando cogió el ayuntamiento. Y yo le conozco muy bien, o sea, yo Ibarreche le conozco muy bien. Te decía que con el PNV más derechista, al menos desde la transición, desde la mal llamada transición, y más españolista desde la transición, porque si hay un PNV genuflexo, diría yo, que no para de hacer genuflexión al Estado, ¿no? Al final tendrán que ir a algún masajista, ¿no? Con tanta genuflexión. Que la izquierda Versalil no es capaz de restarle, no es capaz de... No, yo creo, bueno, que es un poco lo que te comentaba antes, yo creo que hemos entrado en su juego, y en su juego ellos dominan. Claro. Y entonces, pues sí, un día, pues te va mejor por lo que sea, y subes un poco, o bajas un poco, y estás ahí, subes un poco, bajas un poco, pero el que domina es él. Efectivamente. Esa es la historia. Ellos ponen el árbitro, ellos ponen el campo, ellos ponen el valor, y ellos han preparado todo para ganar el partido. Sí. Te voy a hacer la última pregunta, porque no quiero agobiarte, porque tendrías que volver al audio. ¿Cuáles son los precios que tienes ahora, o qué vas a hacer de tu vida? Yo creo que eres una persona que tienes muchísimo que aportar, y no se puede perder. Bueno, yo para empezar, bueno, estos días me los estoy tomando un poco de relajación, porque, pues, estoy dando tantas vueltas a la cabeza, que no entiendo por qué estoy en la calle, en la puta calle, así. Y, pero, bueno, yo voy a seguir con mi blog escribiendo, mis twitters, mi esto, y, bueno, intentaré por mandar a periódicos y esto, algún currículum para ver si algún día me cogen en algún sitio, pero, bueno, yo lo veo muy difícil, esa parte la veo muy difícil. Pero, vamos, yo seguiré ahí, con la lucha del amiento, eso también, porque el audio creamos la asociación de las vías mía y a la aldea y estamos ayudando ahí a la gente y, bueno, ahí vamos a seguir, lo que pasa es que, claro, con todo esto del COVID también nos ha roto la dinámica, teníamos una dinámica más bonita que, veréis, se estábamos consiguiendo, habíamos llegado a Murrio, en Murrio tuvimos una charla súper activa y empezamos ahí también esto y justo llegó lo del COVID y nos ha partido por la mitad. pero vamos a ver, ahí voy a seguir, voy a seguir ahí, donde pueda yo, donde pueda, a intentar, pues, compensar algo la pérdida esta que he tenido ahora y que, bueno, que más, nunca, nunca me hubiera imaginado que me iban a despedir por hacer mi trabajo, por hacer mi trabajo. Esa es la historia, por hacer mi trabajo. tú eres de los que mueren con las botas puestas, está claro, ¿no? Yo siempre comento que yo, 10 segundos antes de morir, pues, escribiré un tuit o así, maldiciendo a los de siempre, a los que nos están jodiendo la vida y eso, nuestro destino es morir con las botas puestas. Es que ricasco por hablar, por estar aquí conmigo, por venir del audio, es que ricasco a Bolche por ayudarnos con esta entrevista con la cámara, con la molestia que le hemos creado, de tener que venir aquí tal, y nada, te iba a decir, nos vemos en las calles, nos vemos más bien en Twitter, nos vemos en Twitter, en redes sociales, en alguna movilización y yo lo único que me, que quiero decir para terminar esta entrevista, aparte darte un abrazo, ahora con el COVID no se puede, pero bueno, es lo que he dicho antes, me sigo quedando con esa pegatina, buscar independiente la clase obrera al frente. Yo os agradezco la entrevista, evidentemente, porque a mí no me gusta estar en este lado, me gusta hacer yo las preguntas y siempre ha sido esa mi función, yo tampoco no quiero tener más protagonismo que lo mínimo, pero yo sigo pensando en eso. Yo simplemente voy a terminar con una frase que también decía Perico, porque ahora me estoy acordando mucho de Perico, pero me podía acordar, también de Manolo González de Ferbetis, que siempre aludía a la lucha, pero él siempre decía que solo los peces muertos nada en la favor de la corriente. Y creo que en eso se resume todo. Y creo que en todo esto hay mucho pez muerto, hay otros que se hacen los muertos, en verdad, pero creo que así no vamos a ninguna parte. Y si me permite golche diez segundos más para producir esto, y mucho sinvergüenza que se encuentre contigo por la calle y que te dice que mal vamos, pero luego públicamente no dicen nada. Y el que quiera entenderlo ya lo habrá entendido. Mucho liberado que se encuentre contigo por la calle, que joder, que es que han hecho ahora con este hombre que no se cree. Dilo públicamente. Y todo. Ya. Miedo. Bueno, es que hay casco.